Atrévete, atrévete, con Óscar Martínez. Sí. Muy buenos días, quisiéramos hablar, por favor, con doña María Jesús. Sí, soy yo. Muy buenos días, le llamo del Departamento de Administración de Fondos Monetario. Sí. Estamos revisando las últimas, digamos, reclamaciones referentes a una liquidación que tiene usted pendiente, ¿verdad? Sí. Entonces, nada, simplemente les estamos comunicando a todos ustedes, todas las personas que han reclamado ya varias veces, que esto va para largo. Bueno, a mí me comentaron cuando estuve hace mes y medio que, bueno, si todo iba bien para febrero, más o menos. No, no, pero para febrero no, porque estamos teniendo problemas, porque esto es un fondo del Estado, el Estado ahora mismito tiene cerrado por completo todo tipo de, tanto ingresos como desarrollos económicos que quedan pendientes por liquidación, y en este caso tengo que comunicarle a la señora que, bueno, que no hace falta que venga usted más por las reclamaciones y que no haga usted más reclamaciones, que ya sabemos que está usted pendiente de que hay una liquidación, no sabemos cuándo. Lo que sí le puedo comunicar es que estamos dando plazas ya o fechas para año y medio y dos años, ¿eh? Vale. ¿Y a la empresa yo le puedo reclamar algo? No, porque liquidamos el 50% por un lado y por el otro. Bueno, pues entonces no puedo hacer nada, ¿no? Tengo que esperar y ya está. Correcto, tiene usted que esperar y luego, sobre todo, estamos poniéndonos en contacto con ustedes para decirles de que no porque ustedes presionen al Estado y porque estén ustedes haciendo reclamaciones, nosotros vamos a pagarles antes. Bueno, a ver, perdónenme que le diga, pero a mí me dijeron cuando yo entregué los papeles que me tardaría dos meses, entonces llevo seis meses y yo he ido una sola vez. O sea, no creo que me puedan decir que me he puesto pesada. Ya, pero bueno. ¿Me entiendes? Sí, sí, yo le entiendo. Entonces, si hay una persona que ha ido cinco o seis meses, es problema de la persona y ustedes tendrán que hablar con ella, pero yo he ido una sola vez, una sola vez cuando llevaba cinco meses esperando. O sea, que no creo que usted, como funcionario del Estado, aunque sea funcionario del Estado, me pueda decir eso. Me va a gustar disculpar, ante todo, con el máximo respeto que me lleva a mí. Sí, yo también, el máximo respeto, por supuesto. Yo tengo que entender al Estado, pero el Estado también me tiene que entender a mí. No, es que me está usted, no, es que me está... He ido una vez a preguntar. Ya, pero señores... He ido una vez a preguntar. Ya, ya, pero vamos, pero... Y usted me ha llamado, yo no le he llamado a usted, me ha llamado usted a mí. Hombre, la llama a usted porque es una persona que, vuelvo a repetir, hace un mes y medio ha vuelto a reclamar referente a que a ver qué pasa con el dinero. No, he vuelto a reclamar, no. He ido a reclamar porque ha sido la primera vez. Ya, pero es que me da... Y si tengo que estar allí cada día, usted, como empleado del Estado, tiene la obligación de atenderme, porque para eso pago mis impuestos. Aunque el Estado no me está pagando lo que me debe. No, no, pero se está usted equivocando porque está usted utilizando, digamos, de momento un tono que me está faltando el respeto para empezar. No, es que usted también me está faltando el respeto. No, no, yo a usted no le estoy faltando el respeto, pero tengo un cargo, no, pero tengo un cargo dentro de lo que es este departamento que usted me tendría que hablar de usted para empezar. Es que le estoy hablando desde el momento, porque mis padres a mí me enseñaron una educación que a usted no sé si se me ha enseñado. Pues bájenme el... Me va de prepotente. Yo simplemente le digo que ustedes, cuando reclaman, son muy pesados. No reclamen más al Estado que no les vamos a dar el dinero. Es lo que quiero que ustedes entiendan. Me parece muy bien. Espera un momentito, espera un momentito. Te voy a pasar un momentito con el departamento de cobros, a ver si está tu cheque. Espera un momentito, que te paso. Perfecto, perfecto. Te lo has tragado entero, mamá. Te lo has tragado entero. Y es que cuando te sigue te mato. ¿Cómo estás, María Jesús? Muy bien. María Jesús, un besote muy grande a ti y a tu hija. Venga, gracias. Adiós, Ainhoa. Un besito a Barcelona. ¡Vamos arriba! Adiós, Ainhoa. Adiós, Ainhoa. Adiós, Ainhoa. ¿Qué lees? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señora Doña María. Somos del servicio técnico del frigorífico... No, soy yo. Dígame. Vamos a ver. Es que nos han llamado de Sevilla que hay un problema de una reparación que ya se ha hecho, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues vamos a ver los cajones que no me lo han traído. Ya, pues es que acabo de hablar yo con el servicio técnico del frigorífico de Sevilla, las personas que han hecho la reparación de su frigorífico, pero es que los cajones no aparecen. ¿Usted tiene algún cargo? Sí, yo soy encargado. Yo soy encargado a nivel nacional. Es que esto es la central del frigorífico. Pero usted no se puede imaginar el mosqueo que yo tengo con ustedes. Desde junio estoy con el frigorífico. Ya, ya, ya. Me lo han traído en septiembre. Y cuando me lo han traído en septiembre, no me lo querían traer hasta que me se llevaran el comodín. Ya, ya, ya. Y le dije que lo único que yo le pedía era que me dejaran el comodín hasta que mi frigorífico cogiera frío. Para no desperdiciar, por segunda vez, los productos que tuve que tirar la otra vez, que cuando vinieron sus técnicos me dieron los helados, he chocado. Bueno, pues, no podía ser. Esa opción no era viable. Y ahora usted me dice que se han perdido los cajones. Le cuento, ya acabo de hablar con la central y resulta que los cajones, no sé si... Eso ya es lo último que yo me podía hacer, de verdad que sí. No, pero vamos a ver, señora. Nosotros lo único que podemos hacer es darle explicaciones de lo que ha ocurrido, pero si se han perdido los cajones y el problema que acabo de llamar yo a la central ahora mismo... ¿Quién es el responsable de todo esto? No, el responsable, ahora mismito nacional, soy yo. Y a quien tiene que dar usted las quejas es a mí, no como ha hecho usted en c*** que ha hecho usted un escrito. Es que yo no tengo manera de contactar con ustedes. Esto lo puedo contactar con ustedes, con la señorita que me ha tenido el teléfono. La señorita me dice que están en la carretera amarilla, que están en los cajones. Y claro, pues, yo le he dicho, porque si me tiene más cuenta, yo por los cajones. Ahora sí, yo cuando le he llamado a usted para decir que no están en los cajones. Porque a mí no me ha dicho que no están en los cajones. No, no, lo que pasa es que la señorita se pensaba que era otra persona que ha pedido unos cajones porque estaban rotos y se ha confundido con usted. Entonces, yo lo que sí le digo es que se pueden solucionar las cosas en estos casos, porque ya sabe usted perfectamente que nosotros somos un servicio bastante número uno en este país, pero lo que no se puede hacer, señora, es tampoco ponerse tan borde como se ha puesto usted con las operadoras y con las personas. Mire, no me hable de bordería ni me diga nada de bordería, porque yo creo que usted será padre de familia y supongo que tiene una casa. Y usted me dirá a mí en los tres meses de verano que llevo yo y dándome todos los días, para acá y para allá, para acá y para allá. Y ahora, vamos, esto es increíble. Pues le cuento y se lo digo. Es decir, yo se lo cuento yo. Esto es un vídeo de primero y no se lo pone la gente. Ya. No se lo pone la gente. Pues los cajones se lo cuento ya porque he estado llamando a la central de Alemania y los cajones... Pero me dirá que no hay cajones, que no existen y algo, ¿no? No, no, es que no hay cajones de ese tipo ya. ¿No hay? ¿No lo ves? Es que esto no me lo creo yo. Esto no puede ser. Ay, Dios mío, mi vida. Me voy a sentar porque de verdad. No, no, siéntese si quiere, pero vamos, yo lo único que le puedo decir es que estoy dando la cara para decirle automáticamente que, por supuesto, que nos disculpe por completo tanto a las personas que han ido a su casa, que han perdido los cajones, pero los cajones... ¿Qué pasa? ¿Cómo que hay que pasar? Señora, pues tendrá usted que cambiar el frigorífico. Eso no es lo que usted, ¿eh? Que yo voy a tener que cambiar el frigorífico porque usted no me quiera traer a mí los cajones. Pero a ver, si es una cosa que usted le ha perdido. Haga usted lo que usted necesite, señora. Yo lo único que le puedo hacer es que pueda hacer un escrito, nos puede mandar usted la carta a la central nuestra. No se preocupe, que yo tomaré mi medida, yo haré todas las cosas, pero vamos, que eso no se lo prena bien. Le vuelvo a repetir, señora, que intentamos de una manera asesorarla sobre el tema del frigorífico. La intentamos asesorar. Se han perdido los cajones, no hay cajones, tendrá usted que cambiar el frigorífico. No quiere usted comprar... No, pues compre usted bolsas de hielo, señora. ¿Qué quiere usted que le diga? No, no se preocupe. Me puede estar asesorando el banco, como no puede decir. Sí, sí, coja mi nombre. ¿Dígamelo? Sergio Ramos. Ya está, no tiene nada más que decir. No, le paso un momentito con el director del departamento, pues si tiene que hacer una reclamación telefónica con él, que se lo diga, el número de expediente. Sí. Le paso. ¿Dumita? Pepe, qué cabrón. María, oye, no te preocupes que van para allá los cajones, ¿eh? Vamos, yo después de tres meses no sé si vendrá o no. Si no, me das el teléfono y les llamo yo. De acuerdo. Bueno, que te está gastando una broma telefónica tu marido con todo el cariño, ¿eh? Un besote muy grande a Sevilla, Sevilla entera. Gracias, me doy para ti. ¡Vamos a ver ese frigorífico! Atrévete, atrévete. Con Óscar Martínez. Atrévete. Con Óscar Martínez. ¿Sí? Muy buenas. El señor don Francisco Martínez. Sí. Hola, muy buenos días. Le llamamos del Departamento del Ministerio de Asuntos Tributarios. Sí. Usted tenía una multa de un color blanco. Sí. Pagó usted el importe de la grúa, pero la multa no la pagó usted. Y a día de hoy tiene usted acumulado tanto el importe como los suplementos correspondientes de cuatro años del impago de esta multa. Yo sé que tenía una multa, pero no tenía notificación de pagarla. Bueno, pues tiene... Pues nada, la multa eran de 85 euros. Y a día de hoy, con los suplementos y con el impago de estos cuatro años, asciende a 497 euros. Hace falta perra, ¿eh? Está ahí... Estén como locos para recaudar. ¿Perdón, señor? No, nada, nada. No, no, no. No está hablando con el compañero. No, repíteme usted. No, simplemente le estoy diciendo que nosotros se lo comunicamos porque el cobro del... Y no hay... No hay forma de recurrir nada. Sí, sí. Usted puede recurrir perfectamente. Lo que pasa es que usted, en cuatro años, yo creo que ha tenido usted tiempo de recurrir esta multa. Le ha mandado continuamente lo que es cartas para identificarle, diciéndole que tiene usted. Porque a mí que se lo han llegado ninguno. Sí, sí, sí han llegado. Así es la vida. Pero bueno... Así es la vida no, señor. Son ustedes unos irresponsables y usted cuando tiene una denuncia lo primero que tiene que hacer es pagarla. Yo no tengo ningún tipo de problema, ni tengo ningún tipo de... Ningún sitio. Y si se da multa por la pagar, y punto. No, pero de esta manera, perdón un momentito. Tanto mi misión como funcionario es de comunicarle que usted tiene una multa de hace cuatro años que no la ha pagado. Como lo mismo le digo que es usted un irresponsable porque usted nos tiene que decirnos a nosotros que si nosotros somos taques y somos cualquiera escuchar. No, no, yo no he hecho nada. Sí, sí, sí. Usted lo que pasa es que no ha querido pagar la multa que tenía de denuncia. Usted pagó la grúa insolamente. A ver si espabilan ustedes ya. A ver si espabilan en la palabra. Me sobra el dinero para pagar esa multa y cien más. No tengo problema de dinero. Pues entonces, como es usted tan chulo, no obligue usted a que tengamos que estar llamándole por teléfono para decirle que Hacienda ha tenido que cobrarse la multa. Es que luego son ustedes como son también, perdóneme. No, igual que ustedes. Por un atajo de chorizo. Ya, pero señor, se le está comunicando de que nosotros activamos por completo. Ya, pero es que usted no sabe escuchar. Déjeme que le explique, señor. Yo lo escucho. Déjeme que le explique, señor. Lo que pasa es que a usted le duele que le hemos cobrado 497 euros. No, no, no me doy nada. Lo que me duele es que no tenga nada notificado antes. Vámonos, yo no he tenido ni cuenta. Ya, pero porque usted no tiene, por lo que se ve, usted no sabe de nada, ni se entera de nada, y usted no tiene conciencia de nada. Pero usted sabe mucho. Es más listo que el PAN. No, yo soy más listo que el PAN, no. Yo lo único que le digo es que por tontos, por tontos les pasan a ustedes estas cosas. Le voy a pasar de esta manera un momentito con el Departamento de Reclamaciones, por si quiere usted hacer algún tipo de reclamación aquí en la Agencia Tributaria, pero vamos, que los 497 mochos ya se la han pillado, ¿eh? Venga, pásamelo. ¡Dene! Sí, cabrón, ahí me deja la tienda. Joder, y mira que la voz esa la conocía. Digo, coño, si la voz esa la conozco. Si la escucho todas las mañanas. ¡Francisco! Sí, dime, dime. ¿Te me ha dicho tu mujer, Amparo, que dejas el coche todo tirado por ahí, que eres un Stark y Hatch? Pero es por culpa suya. ¿Por culpa suya? ¡Francisco, que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial! Sí, sí, lo he montado. Muy bien, muy bien. Venga, Francisco. Un abrazo. Adiós, Amparo, bonita. ¡Vamos a ver estos puntos! ¡Francisco, sin pagar! Con Oscar Martínez.